Ante la presión que metió la directiva del club de fútbol Irapuato, asegurando que el gobierno de Lorena Alfaro tenía solo esta semana para firmar el convenio de usufructo del estadio Sergio León Chávez con la empresa Healthy People, so pena de que de no hacerse así el regreso del equipo a la ciudad podría retrasarse un año más, este jueves 20 de abril fue cuestionada la alcaldesa Lorena Alfaro, quien informó que el gobierno del estado, que es el que ha actuado de mediador en el asunto, aún no ha convocado a la reunión donde se debería realizar esta firma de convenios. El día de hoy estamos en espera de esta convocatoria que nos haga la Secretaría de Gobierno para ver los avances que vienen posteriores a los ya alcanzados. La alcaldesa Irapuatense aseguró que el gobierno del municipio ha avanzado en estos temas al trabajar para dar por terminados los litigios que existían entre el grupo Tecamachalco, la Asociación Civil del Club Irapuato y el municipio, a fin de facilitar el regreso de un equipo de fútbol profesional a la ciudad. Este tema, como es sabido por todos ustedes, es un acuerdo que estamos generando a través de la Secretaría de Gobierno con la Asociación Civil del Club Deportivo Irapuato. Hemos avanzado en terminar con los litigios que existían tanto del municipio contra el grupo Tecamachalco como de la Asociación Civil contra el municipio en el caso particular de la posesión del inmueble y ahora tendremos que avanzar en la construcción de un proyecto deportivo viable para la ciudad. Al respecto de las dudas que existen sobre si la empresa Healthy People será o no aceptada por la Federación Mexicana de Fútbol, la alcaldesa irapuatense prefirió no opinar al respecto. Yo no voy a opinar al respecto hasta que no nos convoque la Secretaría de Gobierno, pues son ellos quienes han estado llevando los encuentros y las reuniones con la Asociación Civil del Club Deportivo Irapuato. Lo que sí les puedo decir es que el municipio está al 100% contribuyendo y con toda la disposición y la colaboración para que un proyecto deportivo venga a nuestra ciudad porque también en eso somos grandes, porque también en eso hay una expectativa de nuestra afición que esté esperando un buen resultado después de estos acuerdos que se están llevando a cabo entre gobierno de estado, municipio y asociación civil. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer. ¡Gracias!